¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Como una teoría que según yo, a la gente le gusta mucho mi cabello y cómo me veo con cabello largo. A toda la gente que no sea de mi familia. Mi familia se burla de mí, me ponen apodos, me hacen bullying pues, pero digo, en buen sentido. No me hacen sentir mal ni nada, pero todos me dicen que no les gusta mi cabello largo, que se ve feo. Vamos a ponerlo a prueba hoy con la gente. Vamos a ver qué gana, si mi familia o la gente. Vamos a ver cuántas personas me chulean el cabello hoy. A lo mejor nadie, ¿no? A lo mejor ya me voy a tener que quedar callado y hacerle caso a mi familia. O a lo mejor las señoras hoy me dan power para que no me lo corte. Vamos a ver. En primer instante, ¿a ti qué opinas? A ver. Se lo debe de recoger porque se mira medio raro, así, con el cabello suelto, largo. Pero cuando se lo recoge, sí me gusta. Así no. Llevamos una liga. Llevamos una liga por cualquier cosa. Si vemos que no está funcionando, sacamos la liga y nos lo recogemos. Vamos a ver. Pero a mi familia ni recogido, ¿ayer lo traía recogido o no? Lo traía hace media colar. Ah, no, pero ayer traía gorra, ya me acordé. Nada más vieron que traía el cabello largo y me empezaron a decir cosas. Hoy que me vean así, me van a decir más, seguramente. Vamos a ver. Voy por la liga. Vamos a ver. Esta es la cochera aquí de la casa de mis abuelos. Cuando yo era niño, muy chiquito todavía, me acuerdo que aquí metían camiones donde llevaban arena y cosas para la construcción y así. Por eso el techo está tan grande y así. Esa puertita, por ahí entrabas a la ferretería y acá de este lado estaban como lo que es la parte de las bodegas y todo donde guardaban tornillos, varillas y todo. Está un poquito sucio porque no habíamos venido en un buen rato hasta acá. Acá adentro es donde están todas esas cosas que les platicaba. Todavía de hecho hay algunas cosas de la ferretería. Pues bueno, aquí es donde ponían también, bueno ponemos, ponemos los carros ahora en este momento que hay un relajo porque se llenó de palomas y pichones y así. Y acá, de este lado, era también otra bodega que había. Pero mira, ahora está invadido. Uy, todo esto, todo esto tenía muchísima vida. Todavía hay muchas cosas, mira, que eran de la ferretería, marcador de aceite, regulador electrónico. Como, ¿qué dice? Escovilla, dice ahí. Uy, tantos y tantos y tantos recuerdos con todo esto aquí. Me gustaría un día a todo esto, como familia, que pudiéramos hacer algo como para darle vida otra vez. O sea, que fuera un lugar que otra vez tuviera un chorro de gente, que estuviera concurrido. Que por aquí, pues no sé, se hicieran muchos negocios o hubiera mucha gente o se hiciera algo divertido para las familias y así. Y pues verlo así como que no hay tanta vida como yo tengo recuerdos de niño y así. Pues me da como, no sé, tristeza. Acá hay. No sé si... Ah, mira, sí está abierto. Chéquense esto. A ver si hay luz. Se alcanzará a ver. Mira, aquí todavía también guardan como un chorro de cosas. De herramienta, de cosas de... Pues de todo. De la ferretería, mira. Aquí dice que las medidas. Hay seguramente algunos que todavía traen, mira. De que piezas y cositas. Todo esto, por todos estos lugares me paseaba yo cuando era niño. Creo que ahorita no está prendido acá. Pero mira. Está medio tétrico aquí. Por eso mi hermana decía ahorita que era como la casa del terror. Pero mira. Pero mira. En todos estos pasillos. A ver si se alcanza a ver cómo. Mira, hacia acá. En todos estos pasillos me la vivía correteando. Jugando. Escondiendo cosas. Aquí me arreglaban la bicicleta, todo el asunto. Y acá, ahorita llegamos hasta esta pared. Porque... Ah, mira. No me mentes. Qué cosa se encuentra aquí uno. A ver si no dar un animal. Pero mira. Mi Nintendo. Ah, su madre. Esto es una reliquia. Qué locura. Este fue mi primer Nintendo. Que jugábamos con las pistolitas y con todo. Pues bueno. Hasta acá llegamos. Porque la pared esa nos lleva a los locales de enfrente. Donde ya hay, pues, unos locales comerciales que tienen otros negocios. Y así, donde está Natura. Donde está este... Berta y Kevin. Que son unas personas que queremos mucho. Los muchachos de la papelería. Todos. Y... Pues mira. Era bastante grande. La ferretería de mis abuelos. Creo que fue de las primeras aquí en el pueblo, en Ruiz Cortines. Entonces, ellos ayudaron a construir muchas de las casas que están por aquí. Y miren. Ahí está mi Nino Nacho. Mi Nina Cookies. Creo que esta es Claudia la que está acá atrás. Una prima. Un poquito de lo que era la Casa Colorada. Así se llamaba la ferretería de mis abuelos. La Casa Colorada. ¡Machi! ¡Machi! Mira quién te traje. Hola, hola. Mira nomás lo que te traje. ¡Ay, madre! Pero abrázala, pues. ¿Quiere? No quiere. Sí quiere. Abrázala. Bueno. Hola, hola. ¡Machi! Ayer lo rechazaste, pues. Buenas ganas. Hola, hola. ¿Qué tal? Buenas. Sí, claro. Con mucho gusto. ¿Cómo ando? Bien. Qué bueno, qué bueno. Hola. A ver, la tomamos. ¿Eh? Ayer no, ¿qué dicen? Listo. ¿Te la mandas ahí? Sí, claro que sí. Ahí se lo paso ahorita. Con permiso. Bonito día. Hola, hola. Bonito día. Con permiso. Hola, hola. Hola. ¿Cómo estás? Por acá. Por ahí está todo lado. Ay, no sabía que por acá también se entraba. Viene un amigo, Juca. Hola, mucho gusto. Ahí viene mi hermana. Vamos a entrar por la puerta secreta, ¿eh? Está la cocina y todo. ¿Qué te dije que iba a que...? Ey, no, ¿qué te ibas a esperar? Hola, hola. Pásale, Rubí. Hola, hola. ¿Cómo están? Bien, bien. Muchas gracias. Bienvenido. ¿Cómo está? Mira, ella es como mi tercera abuela. Y ellas dos son mis madrinas. Angelina no era mi madrina, pero la acabamos de heredar. Como se fue mi padrino Miguel Ángel, quedó el padrinaje así heredado. Porque es igualita a mi padrino Miguel Ángel. Y nos venimos a comer hoy. Ayer fuimos a buscar los mariscos del ancla con el güero marisquero, que es un amigo de nosotros. Y no lo localizamos, no estaba el señorón. Y creo que hoy nos mandó, nos mandó todo, hasta los molcajetes ahí de su negocio y todo. Miren, qué bonito. Y qué bueno se ve. Y ese es el tuyo, porque ese era especial. Vámonos. Porque no te gustaba y... Caramba. Este es el tuyo. Muy bien. Y ahorita... Y algo que paternita a vos. Perfecto. Está hermoso bien. Pues muchas gracias. Pues vamos a comer si gustan, porque nos tardamos un chorro. Es que, ¿sabe qué? Ayer en lo de mi tía nos... Hoy estamos haciendo un consenso, ya les había platicado. Pero aquí son tres personas muy importantes en mi vida que me tienen que decir qué opinan de mi cabello. ¿Me lo corto o les gusta? A ver, véanlo bien, véanlo bien. Con sinceridad, con sinceridad. La tele en el programa de hoy fue, ¿verdad? Creo que sí. Que te vi ahí y dije, ay, Miguelito, no me gustó tu pelo. Pero era que te vi en la fiesta, Teresita, y dije, oh, que se ve muy diferente. Sí. Que te ve muy bien. ¿Qué opina usted, Teresita? A mí sí me gusta. ¿Sí? Ah, ¿les gusta largo entonces o les gusta más corto? La verdad, la verdad. Sin pena. Bueno, pues mira, las modas son las que a veces... Venga, Sof. Cada quien subía. Si la moda nos inclina a que... ¿Aquí? Cada quien subía. Pero de todas formas tenés guapo. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, aquí vamos ganando. Nomás la aurorita dijo que amarrado. Qué amarrado. Reina, ¿café o qué le sirvo? Coca. ¿Qué dice? Una coca. Desayuno, comida y cena, coca. Fíjate. ¿Qué tal los mariscos, Miguel? ¿Y lo que le sigue, dile?